Un gobierno que dice ser respetuoso de la libertad de expresión y promotor del cambio en Quintana Roo optó por dar continuidad a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promovidas por el exgobernador Roberto Borja Angulo en uno de los sexenios más negros para ejercer el periodismo en el Estado. Retomar esta ley, que no se socializó entre el Cremio Periodístico y los Defensores de Derechos Humanos, significa avalar la esencia y el espíritu del borgismo, pues surgió con el objetivo de limitar la libertad de expresión y violentar el derecho a la información y restringir la labor periodística. Ante ello, periodistas de Quintana Roo exigimos al gobierno cancelar la convocatoria que da pie a la integración del Consejo Constructivo para la Conformación del Sistema Quintana Rooense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la décimo quinta legislatura abrogar lo más rápido posible la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se formule una nueva ley y después, con el nuevo marco legal, lanzar la convocatoria correspondiente. Nos pronunciamos a favor de una nueva ordenanza que será elaborada por las ONGs elegidas por los periodistas y que no estará escrita por el gobierno ni por los partidos políticos ni por los legisladores. Es decir, será una ley netamente ciudadana. El documento base elaborado por la ONG para la nueva legislación se someterá a consulta dentro del gremio periodístico de los 11 municipios del Estado por lo que convocamos a todos los periodistas y defensores de derechos humanos a unirse para exigir la abrogación de la ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Ante la postura del gobierno de continuar con el proceso marcado por la ley Borges La libertad de expresión e información constituye un derecho humano fundamental que asegura el flujo de ideas y opiniones en una sociedad democrática por lo que al restringirla se atenta contra las libertades públicas. ¡No a la ley Borges! 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 ¡No a la ley Borges!